El Ayuntamiento de Atlixco y la iniciativa privada lanzan el proyecto Cuéntame de Atlixco, una idea del productor cultural Roberto Ariza y que contará con la participación de la primera actriz, Diana Bracho, el próximo sábado 23 de abril en el Zócalo de la Ciudad. El evento se llevará a cabo en el marco del Día Internacional del Libro y será presentado por la periodista Carla Iberia Sánchez. La entrada será completamente gratuita en punto de las 18 horas. La finalidad es reactivar espacios culturales y seguir construyendo el Atlixco del arte y la cultura. La comuna suma esfuerzos en este proyecto que pretende rescatar espacios públicos para fomentar la lectura y conocer la historia de este municipio que cuenta con más de 440 años. Diana Bracho es una de las actrices más queridas en México, con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. Cuenta con una sólida carrera de más de 40 años. Es también escritora y guionista. Este año lanzó su libro de poesías llamado Pronóstico Reservado. Conocer la historia de Atlixco nos hace amarlo más. Es por ello que el Ayuntamiento de Atlixco y la Iniciativa Privada te invitan este sábado 23 de abril a partir de las 6 de la tarde en el Zócalo de Atlixco para formar parte del ciclo de lectura Cuéntame de Atlixco. Impartido por la voz de la primera actriz Diana Bracho. Atlixco, Pueblo Mágico. Para STV Atlixco Puebla, Luis Castillo.